La artritis puede provocar dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones. Quienes padecen esta enfermedad saben lo difícil que es por los dolores que ocasiona. Para aliviar un poco esos malestares, la cúrcuma se convierte en un aliado especial. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, puede reducir esos daños causados por la artritis. Con esta especia se puede preparar un té fácilmente que se puede ingerir cada mañana. Solo debes colocar en una olla cuatro tazas de agua y la cúrcuma. Mezcla y deja hervir. Una vez que haya hervido, baja del fuego y pasado 15 minutos cuela la bebida. Para finalizar solamente agrega miel, jugo de limón o jengibre rallado.